un poquito el color del personaje que se está moviendo, ¿no? O sea, si vemos Blancanieves, vamos a poder ver esa situación. Es a lo que voy. En muchas de las ocasiones actualmente, por meter varios efectos especiales, estos no se ven como si estuvieran dentro de la película. O sea, se ven como un poco raros, se ven falsos, se ven, no se ven parte de la misma, ¿no? Me parece que en The Brothers Grimm esto se logra pero muy, muy, muy bien. Y eso también sí tiene que ver con el director, pero también con el diseño de producción y con las personas encargadas del departamento de efectos visuales. Sí, y es, yo creo que de las grandes diferencias que justamente gran parte de lo que hizo Terry Galien fue en los ochentas. En los ochentas, digamos, la cuestión computacional no estaba tan desarrollada y entonces o hacías efectos prácticos o no lo hacías. No, yo creo que, ajá, o encontrabas otra forma, ¿no? Si de igual manera como en cierto momento se buscó que con mismas pinturas y con un juego de enfoque de cámaras se pudiera ver un ambiente más profundo del que realmente existía, que podemos ver este juego en películas como The Dark Crystal o Laberinto donde juegan mucho con las perspectivas de cámara y todos los efectos son prácticos y usan Muppets. Creo que eso le da otro sabor a la película. Y bueno, saliéndome un montón del tema, pero cabe mencionar que ahorita en Netflix pues está esta serie que es la de The Dark Crystal en la cual combinan efectos prácticos con efectos de CGI y si llegan a un equilibrio bastante padre en lugar de rechazar este mundo y decir, ah, esto se ve falso o esto no me convence, te envuelve. Creo que también el tema es que asistan o que ayuden a contar la historia. El tema es cuando la historia no es buena pues obviamente, ¿qué pasa? Le meten todo el CGI del mundo pero no es nada. Transformers, ¿qué? ¿Perdad? Entonces creo que eso es lo que pasa en la producción de cine ahora y bueno, pues en el caso de Terry como dices, como se formó en esa época y pues no había todo esto pues lo tenían que hacer a la antiguita, ¿no? Y ya después vamos a ver cómo ya mete efectos del computador y un poco más pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cuenta la historia bastante bien y ayudan a contar esa historia, ¿no? No tratan de sustituirla. Sí, o sea, es un recurso y no una dependencia de... O sea, es que si el árbol no se ve de esta manera yo ya no puedo contar mi historia y es, oye, chavo, o sea, no. Sí, es justamente esta conciencia, ¿no? Y creo que también, digo, son trabajos muy diferentes pero lo que sucedió, por ejemplo, en el irlandés me parece algo de este estilo o sea, el poder llegar y experimentar a lo mejor con una nueva forma pero que sabes que te va a ayudar o sea, siendo consciente que te va a ayudar esta nueva forma de hacer como VFX, ¿no? Sí, concuerdo. Sí, exacto. Y pues bueno, ahora vamos con algo de los hermanos Grimm y regresamos con más celuloide La Otra Perspectiva. La Otra Perspectiva 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 para mí lo que contrastó en esta película es y justamente tiene que ver con lo que dice Borre, con los personajes que incluyeron con los actores que incluyeron es justamente que antes era como un actor recurrente de Terry Gilliam de Heath Ledger y por tanto no es ¿por qué me hubieras ido a morir? no, no, no es como usted recurrente regular sí, vaya no sé si era un actor fetiche, pero al menos ya había trabajado con Terry Gilliam Heath Ledger y y bueno justo me acuerdo mucho que en el momento en el cual intentan o más bien están en en un momento en el cual van a ingresarlo como Joker ¿no? a la trilogía de Batman bueno, más bien solamente a The Dark Knight ¿no? la segunda película de esa trilogía muchos críticos decían que no tenía como la la capacidad de histriónica ¿no? de desenvolverse en ese papel porque porque él era como más de drama y toda esta situación no sé a mí me parece que esta película le hubiera dado un un papel es difícil mencionarlo o sea le hubiera dado un puesto como el que actualmente tiene Johnny Depp que incluso lo metieron a Johnny Depp en esta película ¿no? en el imaginario mundo me parece que esta esta hubiera sido como una plataforma esta película hubiera sido una plataforma ¿no? como para instaurarlo como un similar un símil de de Johnny Depp pero sabiendo que digamos la capacidad histriónica de de Heath Ledger era o es bueno era muchísimo más flexible ¿no? o sea cuando te hablan de Johnny Depp siempre recae en el en el mismo papel ¿no? eso no es flexibilidad histriónica pero creo que en el caso de Heath Ledger sí lo hubiera si hubiera llegado a eso ¿no? o sea en el punto en el cual lo pudieran llamar a drama a comedia a acción a no sé un thriller psicológico y hubiera podido desempeñarse en cualquiera de ellos con una vaya con una actuación memorable ¿no? cosa que no sucede con Johnny Depp ¿no? o sea que lo llaman a todas partes pero que básicamente cumple casi el mismo rol aun cuando sea drama o acción o cualquier otro con eso ¿no? creo que lo decía en el episodio pasado o hace dos episodios ¿no? que sale y usualmente es como muy despistado y siempre es como ese personaje así medio despistado que no sabe bien dónde está o sea como que siempre como dices